Más de una decena de computadoras instaladas en el aula de redacción de la carrera de Comunicación Social en la UAS Recinto San Francisco de Macorís, han estado en desuso desde su instalación que asciende a años. Sobre este particular cuestionamos al encargado del área, Juan Santos Gelabird. Es que la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social no está activa. Y al no estar activa, pues no hay quien exija que se le dé el uso a eso, no hay un equipo de estudiantes que se dediquen a cambiar los programas, a modernizar esas computadoras, a trabajar porque la sala de redacción sea eficientemente una sala de redacción. Otras de las inversiones monetarias que se han puesto en el aula son los equipos de una emisora radial. La cabina está instalada desde hace más de cinco años. Se han hecho esfuerzos, se han comunicado con el Indotel, el Indotel no nos quedó de darnos respuesta, nunca nos la ha dado y cada vez que le solicitamos reunión con este incumbente nuevo, ha sido difícil con quien dirige Indotel en la actualidad. El anterior incumbente de Indotel sí tenía las puertas abiertas para nosotros y nos reuníamos, cada vez que nosotros le solicitábamos reuniones, pues logramos reunirnos, pero lamentablemente el que está no nos ha abierto las puertas. Hemos intentado reunirnos con él varias ocasiones para poder darle seguimiento a eso y no ha sido posible. Giovanni Cordero, NTN, su Noticiero Regional.